Nico, pero no sé qué es porque tenemos tantas bombas en el día de hoy con el C de Sustá. Vamos a hacer una fiesta. No precisamente vamos a hacer una fiesta, sino que nos vamos para nuestra prueba de... ¡Contra el tiempo! Y en esta prueba, ¿qué hay que hacer, Dani? Es algo muy sencillo, Nico. Nuestros cuatro participantes que nos acompañan el día de hoy del Colegio C Menor deben explotar la mayor cantidad de bombas en sus marcas. ¡Listos! ¡Contra el tiempo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están los participantes! ¡Vamos por todas partes! ¡Por acá! Acuérdense de explotar la bomba y buscar el papel rojo. ¡Búsquen el papel rojo! ¡Vamos! ¿Dónde están los barras? ¡Las barras! El que más papeles rojos encuentren será el ganador. ¡Toma! ¡Toma! ¡Paulo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Ya han encontrado! ¡No han encontrado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo ya vi un papelito y no lo cogieron! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Busquen los papeles rojos! ¡No exploten por explotar! ¡Busquen los papeles! ¡Busquen los papeles! ¡Esos serán los que les den el punto! ¡Y el que más puntos tenga se llevará a todos los premios en divertido! ¡Vamos! ¡Y les queda! ¡Ya no les queda nada más! ¡Tiempo! 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 ¡No tegunten mis brazos para poder mirar bien a Daniela! ¡No está de ryn! ¡No está de bien! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están las participantes! ¡Vamos por todas partes! ¡Por acá! ¡Acguértense de explotar la bomba y buscar el papel rojo! ¡Busquen el papel rojo! ¡Vamos! ¡A entonces ya les barras! ¡Les barras! Se lleva el punto Manuel Pescó el mejor El que no da tantos puntos Pero pescó un... ¡Bocachico! ¡Un bocachico!